Oye, los cubanos hacen lo que sea para pescar, ¿eh? Pasas el rato. Pasas el rato. Tremenda idea. Te la comiste. No, te la comiste. Nunca he visto esto. Increíble. ¿Cómo lo hiciste? Guau. ¿Eso es tu ancla? Yo tenía otra mejor. Oh, my God, this is anchor. Me encanta. ¡Compatriota! No, no, no me confió.